La estadística se utiliza En nuestros procesos Se utiliza para tomar decisiones En diseño de producto Para especificar producto Hacemos muestros estadísticos Y tomamos decisiones En función de esa información Además de que para poder lanzar Un producto en el mercado Toda la información que se obtiene De consumidores y de mercados Potenciales son procesados Mediante herramientas estadísticas Nosotros aquí prácticamente Especificamos producto nuevo También tenemos proyectos Para mejorar Para mantener mejora continua En los productos ya que están en el mercado Y tenemos también Proyectos donde nosotros Mejoramos la productividad De nuestras plantas Esto es decir, nosotros detectamos Que hay una mejora del proceso Que hay una manera nueva de medir En línea O que hay una manera nueva de hacerlo mejor Vamos a tratar siempre De implementarla Para mantener nuestros procesos En el, vamos a decir En el estado de tecnología Más actualizado posible Y que bueno Que haga sentido económico siempre Cualquier proceso O cualquier set de datos Tiene incertidumbre Entonces, en nuestros procesos De elaboración Pues sabemos Que la tenemos Que está presente Y que la incertidumbre Pues tiene varias fuentes Desde los métodos de medición Los métodos de análisis Los métodos de conteo Los métodos de toma de muestra Pues te llevan a tener incertidumbre Y una de las maneras de procesarla Es pues mediante herramientas estadísticas Desconocerla Procesarla Y poder este Vivir con ella Es algo que Irremediable Que no se puede Quitar nunca Es muy importante Nosotros estar evaluando Continuamente La calidad De las materiales Que nosotros recibimos Nosotros sabemos Que todos los materiales O todos los procesos Incluso los que nos Los que nos proveen de materiales Pues tienen variabilidad Entonces Esta variabilidad Nosotros la Continuamente La estamos evaluando Mientras la conocemos Y mientras esta variabilidad Se mantiene conocida Pues nosotros podemos Fácilmente tomar decisiones Y saber en que momento Un proveedor Está Tiene una variación Vamos a decir Que nosotros Podemos vivir con ella O tiene variaciones Que no podemos vivir con ella Y tenemos que Eventualmente Hacer reclamaciones O rechazar El material Que nos está entregando Manejamos un sistema De calidad En donde continuamente Bueno estamos monitoreando Materias primas Monitoreando procesos Monitoreando producto terminado Esto es que nosotros Continuamente Estamos evaluando La variabilidad De nuestros procesos Y cuando esta variabilidad No cumple con Lo que nosotros deseamos Como especificado Hemos partido Como un diseño De producto Que tenemos Para sacar al mercado Bueno pues Tomamos decisión Eventualmente De tener la línea Hacer las correcciones De proceso pertinentes Para poder lograr Productos siempre De alta calidad Es primordial ¿Verdad? Conocer Hasta que momento Nuestro producto Se puede considerar Fresco O esta como Fresco ¿Verdad? Que el consumidor Lo va a poder Recibir Como si fuera Un producto Prácticamente Con todos los atributos De calidad Que nosotros Especificamos Una vez que esto No se cumple ¿Verdad? Nosotros Declaramos fin de vida Útil Y retiramos los productos De anaquel Esto necesitamos Siempre Saberlo bien Y tenerlo Muy bien medido Mediante metodología Estadística Ya prácticamente Pues todos Los puntos De venta Tienen comunicación Directa A través De tecnología Moderna Como Handheld Y saben Exactamente Que es lo que Se está consumiendo En cada En cada punto De venta Prácticamente En cada punto De entrega O nosotros Suministramos Que es la preferencia Cuáles son los productos De mayor consumo Es un equipo Que tiene que ver Con las áreas De mercadotecnia Con las áreas De venta Y mercadotecnia Que ellos Censan O hacen levantamiento Del gusto Del consumidor O de las preferencias Del consumidor Entonces ellos También utilizan En esos equipos De trabajo Estadística Que pues ya Filtrada llega A nosotros Para saber Que es lo que Hemos hecho bien O que es lo que No estamos haciendo bien Y hacer las correcciones Pertinentes En los nuevos productos Para que esos productos Sean Del agrado Y de la preferencia Del consumidor Y poder mantener fiel Al consumidor De hecho la calidad Yo creo que es una manera O se podría entender Muy bien Como un método Para mantener fiel Al consumidor A nuestra marca Siempre estamos buscando La colaboración Del investigador básico Porque no Cada día Se nos presentan Nuevos problemas De muestreo Cada día Se nos presentan Nuevos problemas De análisis De datos Para vida en aquel Análisis de fallo Es algo que Nos ha interesado Recientemente Y que no tenemos A lo mejor Toda la infraestructura De software Para hacer Comúnmente Bueno Lo más simple Para nosotros Es ir con el experto En CIMAT Para acercarnos De ese conocimiento Que nosotros Pues no manejamos A lo mejor Con la facilidad O la eficiencia Con que lo manejaría Ya un investigador En CIMAT Hay nuevas corrientes Que unen Tecnologías Lean O esbeltas O de procesos De manufactura Esbeltos Con herramientas De estadística Que se llaman Six Sigma ¿No? Para llegar a ser Este De compañías De clase mundial ¿No? Hoy día La industria de alimentos No está Todavía no llega Al estadio De Six Sigma Está en ese camino Y esto es debido A la gran variabilidad Que tienen Tanto materias primas Como productos terminados ¿No? Sin embargo Nosotros estamos En ese camino Y nos gustaría Que pues las nuevas generaciones De ingenieros químicos Ingenieros en alimentos Que colaboran En este tipo De empresas Bueno Tuvieran esa formación Que es una formación Lean Six Sigma Si no trabajamos Con estadística O si no trabajamos Con herramientas Que nos permitan Hacerlo más eficiente Y más rápido Pues no estaríamos En la posición Que tenemos actualmente El grupo BIMO En el mercado ¿No? La estadística Y en general Bueno El conocimiento Pues son intangibles Que a veces Son poco valorados Son poco valorados Por las empresas Son poco valorados Por las Por los jóvenes Entonces el conocimiento Y la información Pues da poder El conocimiento Y la información Son intangibles Que debemos de Manejar Conocer Dominar Para poder hacerlos Tangibles Y poder lograr Beneficio Poder entregar Valor agregado A la sociedad Es muy importante La matemática Es muy importante La estadística En general El conocimiento Y la información Son valiosos Y hay que aprender A manejarlos